Siempre vamos a querer lo que no tenemos Esa búsqueda que no te da la libertad en tu sueño Es la mitad de la dinámica que buscan ellos Piensan que lo que hago nunca me lo tomo en serio Tu crítica mediática de como todo veo Espero que hayas encontrado lo que no me creo Esto no es música son clases de buceo No tengo idea quien visita mis videos Escribo tan solo porque me nace Aprendí a moverme en esta vida sin disfraces Dejo un pedazo de mi historia en cada frase Y como Maradona marco un gol después de un pase No me hablen de real si la traición está en el aire Soy el ermitaño por algo mejor no hablen Quiero abandonarlo todo para no encontrarte Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llega el hambre Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llega el hambre Todos son hermanos hasta que tu ambición Te nubló la visión Te olvidaste que esto se hace con el alma y corazón Buscando fama tras competición No llegarás a nada no Sentimiento que sale de adentro Lo escuché, no lo escuché Esto va fluyendo sin precios Ni ventajas de por medio La música siempre me acompaña Sale de mis entrañas Así que calla canalla no te pases de la raya Y entran los medios y las redes avanzan Tu mente se rechaza ¿Qué pasa? Antes de criticar fíjate como andamos por casa Como andamos por casa Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llega el hambre Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llega el hambre Técnica y mensaje de mí se desprende Intento competir yo solo contra mi mente Tú no vas de frente Yo demasiado sincero Por eso a mi rap nunca le pondrás un pero Si la historia se repite no hay rival que me replique Y es mejor que tú hasta el speaker Dime que es real y dime lo que es falso Con dos vídeos ganas más que en años de trabajo Se acaban las fotos Se acaba Youtube Se acaban los fajos Baja de la nube La caída va a ser dura Si esto no lo asumes La mediocridad con los años se consume Haciéndolo real y por necesidad Las visitas no me importan Lo que importa es desahogar Mi pálvula de escape para no explotar La única salida cuando no sirve gritar Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llega el hambre Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llega el hambre Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Y todos son hermanos hasta que les llega el hambre Hasta que les llegue la hambre